Hoy te vuelvo a llamar Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Y estoy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Y estoy aquí porque te amo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona, amor llama y quiere De tu amor te lo pido Pues me muero por regresar contigo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De tu amor te lo pido Pues me muero por regresar contigo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Y estoy aquí porque te amo El amor te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Y estoy aquí porque te amo El amor te lo pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Y estoy aquí porque te amo El amor te pido perdón Eres mi reina, eres mi hijo Hoy te vuelvo a llamar Para pedirte que me perdones Y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente Que eso a las olas ha sido fuerte Pero el amor todo lo puede Te pido perdón ¡No te pido perdón medio! ¡No te pido perdón Sometimes, no te pido perdón!